mucho. Por eso hemos decidido distribuir entre nuestros efectivos de las tres fuerzas dentro de unos días 20.300 canastas de alimentación que van a abarcar al 86%, casi el 90% del personal subalterno de nuestras fuerzas y en total más de la tercera parte, mejor dicho, más de las tres cuartas partes, el 76% de nuestros efectivos. Así que van a recibir, nos parece que es una ayuda muy importante en momentos en que la situación, como les decía, social de nuestras fuerzas es muy preocupante.